¡Escuche España, patria mía, el canto hermoso sin igual de este pueblo que al cielo mira con alegría la gracia eterna tiene su alma altruista, tiene su dama universal tiene su virgen por patrona, morrerá, morrerá, la que vino por el mar ¡Escuche España, patria mía, el canto hermoso sin igual de este pueblo y al cielo mira con alegría la gracia eterna tiene su alma altruista, tiene su dama universal tiene su virgen por patrona, morrerá, morrerá, la que vino, morrerá bajo el frondoso ramá, que de milenaria valverá tiene su reina y señora, nuestra valverá interior con los ojos del misterio y la granidad del alma lleva a ser nuestro techo para la tierra en un altar bajo el frondoso ramá, que de milenaria valverá tiene su reina y señora, nuestra valverá interior con los ojos del misterio y la granidad del alma lleva a ser nuestro techo para la tierra en un altar que la tierra en diferencia ¡Gracias!